Nexus está en Managua. Este es el reto 9 días, 9 minutos. Hoy conoceremos de qué se trata la clasificación deportiva. En deporte paralímpico, cada disciplina tiene un sistema de clasificación que procura que la competencia sea justa. ¿Cómo se define la categoría? Lo primero es evaluar si la persona cumple con el perfil para practicar un determinado deporte, ya que existen disciplinas dirigidas a personas con condiciones de discapacidad específicas. Una vez superada esta etapa, se realiza una prueba funcional en la que se mide la fuerza y el rango de movimiento articular. Un tercer criterio a considerar es la destreza para practicar este deporte. La nomenclatura varía según el deporte. Los números menores asignan a atletas con mayor dificultad para realizar este deporte y los números altos a quienes tienen menor compromiso. En algunas disciplinas como la natación, un mismo atleta puede tener varias categorías, por ejemplo, ser de una categoría nadando dorso y de otra nadando pecho. Te espero en el reto de mañana para conocer más del deporte paralímpico. ¡Chao!